¡Muy buenas noches! Bienvenidos al noveno inning del canal Caribe desde la raíz que nos une. Como siempre, hoy en agenda tenemos lo más relevante del panorama deportivo nacional y foráneo. Durante estos casi 27 minutos nos acercaremos al ajedrez con el torneo Zonal 2.3 de América, así como la Serie Nacional de Béisbol, el Panamericano de Boxeo y las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. Todo esto y más al regreso, ya comenzamos. El gran maestro cubano Carlos Daniel Albornoz y la maestra internacional Jerisbel Miranda conquistaron este viernes la corona en el torneo Zonal 2.3 de América y con ello aseguraron el boleto para la Copa del Mundo en 2023. En el certamen absoluto, Albornoz afirmó hoy tablas con su homólogo Antillano y San Ortiz para acumular 7 puntos y medio. Por su parte, Jerisbel Miranda cerró la justa con triunfo sobre la venezolana Tislia Varela y también llegó a 7 y media unidades para adueñarse del único cupo mundialista entre las mujeres. Desde la sede del evento en República Dominicana, Albornoz y Miranda enviaron declaraciones exclusivas para nuestro espacio. Feliz con la clasificación a la Copa del Mundo. Es mi tercera clasificación y el torneo fue muy bueno. La verdad, fue un torneo bastante reñido. Pude alcanzar el primer lugar, pero a la mitad del torneo perdí una partida. Me supe reponer y, bueno, salió el resultado. Muy agradecida con todas las personas que me apoyaron. Este resultado también para ellos. Bueno, pienso que fue un magnífico resultado. Y, bueno, las cosas me salieron bastante bien en el torneo. Logrando así la clasificación para venir a la Copa del Mundo. Todavía queda bastante camino para apropiarlarse, ¿no? Y ha sido tener un buen resultado. Y la Serie Nacional de Béisbol ya disputa la segunda mitad del calendario en un torneo marcado por la paridad. Apenas seis juegos completos marcan la diferencia entre el líder y el ocupante del puesto 12. La cima continúa en poder de los huracanes de Mayabeque, dueños de 23 éxitos y 14 fracasos. A la escolta de los punteros marchan igualados Santi Espíritus y Ciego de Ávila, ambos con 25 triunfos y 16 reveses. Los tigres exhiben la racha positiva más extensa del momento con cinco sonrisas al hilo. A dos juegos de la cúspide aparecen el monarca vigente Granma y las avispas santiagueras medio desafío por delante de las Tunas. Matanzas y Villaclara no viven un buen momento, pero continúan en la zona de los playoff. Históricos como Pinal de Río e Industriales no logran acceder a puestos de privilegio en tabla donde solo Guantánamo y Cienfuegos parecen tener menos opciones. Este fin de semana inician nuevas subseries y los huracanes mayabequenses buscarán como locales ampliar su registro ganador ante los sotaneros Los Indios del Guaso. Los gallos espirituanos viajan a Saltemisa y en tanto los tigres avileños buscarán extender su buen momento en la visita a los velleros de Pinal de Río. Una atractiva serie disputan Santiago de Cuba y Matanzas en tierras yumurinas, mientras que en el latinoamericano Camagüey e Industriales pugnan con el objetivo de acercarse a los puestos de los playoff. Este enfrentamiento entre leones y toros contará con transmisión de tele rebelde. La cartelera del fin de semana la completan los duelos entre Cienfuegos y el monarca nacional Granma, Isla de la Juventud, Las Tunas y Villa Clara Holguín. Pasamos al béisbol japonés. El cubano Yurisbel Graciel fue factor clave hoy en el triunfo de los halcones de Softbank por 4-1 ante los luchadores del Nippon Ham por la zona del Pacífico al iniciarse las acciones de la liga profesional japonesa de béisbol. En el paint-down de Fukuoka, el jardinero matancero pegó doblete y sencillo para dejar su promedio en 400. No alineó al gran mense Alfredo Despaine, a quien los halcones reportan como lesionado. Mientras, en el Tokio-Dong y por la liga central, el cubano Dayan Visiedo disparó un vuelo a cercas en la fecha inaugural de la campaña por tercer año consecutivo, pero su esfuerzo fue insuficiente para evitar la derrota de 2x4 ante los dragones de Chunichi ante los gigantes de Yomiuri. El inicialista villaclareño, que se fue para la calle en solitario en dos turnos a la caja de bateo, dejó su promedio inicial en 500 y sus totales de jonrones y remolques en 1 y 1, respectivamente. Su compatriota y compañero de equipo, el veloz diestro camagoyano Yariel Rodríguez, ponchó a uno de los tres bateadores que enfrentó en una entrada perfecta de relevo para comenzar el año con una efectividad de 0.0. Pasamos al fútbol local, el jefe de selecciones nacionales, Darien Díaz, conversó con nuestro equipo sobre los objetivos de Cuba en estos partidos amistosos ante Guatemala y Belice, la integración de Marcel Hernández a la nómina y el resto de los desafíos para otras comitivas antillanas en este 2022. Los objetivos de esta fecha FIFA son muy claros, es la última fecha FIFA para comprobar alineaciones, para ya estar fijando una alineación ya a base y bueno, los posibles cambios, porque esta siendo la última fecha FIFA ante la Liga de Naciones, ya la selección va con un objetivo muy claro de probar el plantel ya de cara a esta competencia fundamental que nos da boleto para la Liga de Naciones e ir escalando en la Liga de Naciones. El principal objetivo es escalar a Liga A de donde salimos el año pasado, pero el principal objetivo es este. Sí, Marcel Hernández es un gran jugador, un jugador de ya de cierta experiencia, aunque está en óptima forma deportiva, pero expectativa hay muchas, expectativa hay realmente certeza que Marcel se integre al grupo, que Marcel haga la simbiosis con el grupo, que se integre a la dinámica que quiere el seleccionado nacional y por supuesto que va a aportar muchísimo con sus goles, con su experiencia profesional a toda esta competencia y sobre todo a la estrategia que plantea el seleccionado nacional. Ahora el día 8 va a seguir la selección nacional femenina, que juega aquí en Santiago de Cuba contra Honduras y después va el día 12 a Dominicana para jugar contra Haití, está luchando porque queda primero el grupo para seguir avanzando en la eliminatoria, para que pase uno solo. Y también en abril 22, 24 y 26 está también la selección sub-17, que también empieza la eliminatoria en un grupo de cuatro, pasan tres, entonces ahí tenemos opción. Y un poco más alejado, en junio o julio, va a jugar la selección sub-20, esta que estamos hablando, ya sus primeros pasos también, que de un grupo de cuatro que clasifican tres, ya estando entre los tres primeros, se clasifica para los Juegos Sinamericanos, ya son las competencias más cercanas que tiene el fútbol cubano. Pasamos al baloncesto, hoy nos acercamos a lo mejor del baloncesto cubano por el mundo, el colega Carlos Durán, nos resume el top 3 de los últimos siete días. Abremos la lista con Howard Sanruosa, que fue una de las dos bujías del panatinaico griego, cuando el martes derrotaron al Bayern de Alemania en la Euroliga, el máximo nivel continental de Europa. En poco más de 33 minutos de acción, Howard anotó 15 puntos y actuó de máximo ganador de rebotes con 9. Así es, Rivero nuevamente logró buena nota, pero ahora en el revés del Valencia en la Eurocopa, segunda categoría de Europa. El habanero fue el segundo de mejor calificación en su club, marcó 13 unidades en 21 minutos de actividad, a lo que sumó cuatro rebotes y tres asistencias. Y cerramos el top 3 con Jormann Polas, segundo mejor jugador en la victoria del Ries en Louisburg de Alemania, sobre el Galatasaray turco, para avanzar a octavos de final de la Liga de Campeones, tercer nivel de los circuitos en el viejo continente. Polas anotó 11 puntos en 23 minutos, donde logró más de 85% de eficiencia en tiros de campo y recibió valoración de más 11. Tiempo de nuestra primera pausa. Recuerde que somos el noveno inning del canal Caribe. Al regreso iremos a nuestra habitual mesa de análisis. Hoy para hablar sobre el campeonato panamericano de boxeo y las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta a tiempo de la mesa de análisis. Ya lo adelantábamos. Hoy nos acercamos al Panamericano de boxeo y a las eliminatorias mundialistas en rumbo a Qatar 2022. Para ello tenemos como invitado al colega Rodolfo Durán. Buenas noches. Rodolfo, te propongo comenzar con el evento que se desarrolla en Guayaquil, Ecuador con participación de púgiles cubanos. Buenas noches, Andy. Saludos. Buenas noches para todos los que están con el noveno inning. Como bien señalabas, vamos con un tema de boxeo. En esta emisión de hoy viernes, el pasado martes, ya tratábamos este tema y adelantábamos la celebración del Campeonato Panamericano del Deporte en Guayaquil. En definitiva, se inauguró el pasado miércoles. Ayer tuvo lugar la primera jornada de competencias. Hoy se está desarrollando la segunda, aunque sin presencia de boxeadores cubanos. Una muy pequeña escuadra cubana de solamente seis atletas, de ocho que tenían previsto competir. En definitiva, se quedó en seis, menos de la mitad de las categorías en las que se compite ahora en el boxeo, que son, en este caso, un total de trece. Ayer ganaron tres cubanos que van a volver a subir mañana. Mañana sí será un día de mucha actividad para los nuestros porque van a estar cinco cubanos subiendo al cuadrilátero. Los tres que pelearon ayer y otros dos que van a hacer su debut. En este caso, el gallo Damián Arce y el medallista de bronce mundial del pasado año en la categoría de mayores, Henry Ruiz. Quedaría el minimosca capitalismo, Billy Rodríguez, que va a ser el último en escalar el cuadrilátero allá en Guayaquil el próximo domingo, ya en semifinales. El labanero fue favorecido por el sorteo. Solamente cuatro concursantes se presentaron en su división. Bueno, de hecho, todos fueron favorecidos porque al competir solamente cuatro atletas, todos automáticamente ya aseguraron medalla de bronce desde el sorteo y están directamente en semifinales. Estuvimos revisando los organigramas de las categorías en las que compiten los cubanos y quería compartir algunos elementos que quizás puedan ser de interés para los aficionados con relación a las posibilidades que pueden tener nuestros boxeadores de poder ganar la medalla de oro. Y por ejemplo, Rafael Hauer, el peso ligero, en su categoría está el favorito de la división que es Alexis de la Cruz, un dominicano que comentábamos en el contacto que tuvimos a principios de semana. Alexis de la Cruz fue bronce en el mundial de mayores del pasado año y indudablemente es la figura a derrotar en esta categoría. Solamente se vería con Alexis de la Cruz el guantadamero Hauer en una posible final de este campeonato panamericano. Damián Arce que debuta mañana en los 54, bueno, tiene también a un dominicano de mucho nivel en su mismo, en su categoría. En este caso es Rodrigo Marte pero está igual por el lado contrario del organigrama. Es decir, que solamente chocaría con Marte discutiendo la medalla de oro. Les recuerdo que este dominicano le llanó al cubano Giovanni Baitía en la final de los Juegos Panamericanos de Lima en el año 2019. Y bueno, en el caso de Henry Ruiz el medallista de bronce mundial que va a tener yo creo que los rivales más complicados mañana se las verá con un trinitario un trinitario que está muy bien fobiado. No tiene grandes resultados pero sí compite mucho este trinitario Fermin debe ganar Henry Ruiz pero ya en semifinales lo más probable es que se las vea con el mexicano Rogerio Romero un mexicano que también tiene un gran rodaje internacional mucho más que el que tiene el boxeador de la Isla de la Juventud y pudiera ser un rival complicado para Rogerio Romero. Y si llegase a la final Henry Ruiz lo más probable es que tenga que vérsela con el conocido ecuatoriano Carlos Mina un hombre que tiene inclusive una victoria sobre el cubano Julio César La Cruz que ha estado aquí en La Habana Carlos Mina y que va a combatir en su tierra natal o sea que va a ser yo diría que complicado el panorama para Henry Ruiz a pesar de que en este momento es la principal figura de estos seis que nos representan en el Panamericano de boxeador Rodolfo te propongo ahora hablar sobre las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar sorpresiva eliminación de Italia ante Macedonia que deja en bandeja de plata Portugal su pase a este evento la Azurra se pierde su segundo mundial consecutivo si las eliminatorias al mundial era otro de los temas que también estuvimos tratando a comienzos de la semana y ya están en pleno desarrollo ayer hubo mucha actividad la noticia indudablemente la que ha recorrido el mundo desde la tarde de ayer y de la que se comenta por parte de todos los amantes al más universal de los deportes es la nueva eliminación de Italia esta vez a manos de Macedonia del Norte increíble realmente los italianos no pudieron marcar un gol frente al equipo Macedonio hay que recordar que Macedonia del Norte es un territorio que pertenecía a la antigua Yugoslavia y este nombre de Macedonia del Norte lo adquirió hace apenas tres años en el 2019 bueno jugando como locales Italia no pudo marcarle un gol a Macedonia iban casi ya a irse a tiempo extra cuando apareció la perforación que los dejó fuera de toda posibilidad de llegar al Mundial ayer tuvimos la posibilidad de ver precisamente en el noveno inning la manera en que se concretó este gol un disparo desde fuera del área que sorprendió por completo a la defensa del conjunto italiano Italia había quedado eliminado en el 2018 cuando el Mundial de Rusia por Suecia en aquella oportunidad tampoco anotaron goles en ninguno de los dos partidos recuerden que antes la repesca hasta el 2018 estas repescas de Europa eran a partidos de ida y vuelta en esta oportunidad la UEFA determinó que fuera solamente un partido y bueno esto limita inclusive más las posibilidades porque tal vez si hubiese un partido de vuelta Italia podría remontar pero bueno contra Suecia no remontó hace cuatro años atrás perdieron un gol por cero y empataron sin goles lo cierto es que Italia en los últimos tres partidos que ha jugado con estas características para mantenerse y buscar clasificación a copas del mundo no ha logrado anotar un solo gol ni le marcó a Suecia en aquellos dos choques ni le marcó ayer al equipo de Macedonia esto lógicamente allana el camino para Portugal que si logró derrotar a Turquía con un poco de trabajo sobre todo por el hecho de que falló un penal un jugador otomano pero bueno ganaron tres goles por uno y es el gran favorito ahora el equipo lusitano para derrotar a Macedonia no creo que los macedonios vayan a dar la sorpresa de derrotar a los portugueses en sus predios por lo tanto estoy dando ya como un seguro clasificado al equipo de Portugal y ese duelo que tantos esperaban entre Portugal e Italia bueno desafortunadamente se malogró y los italianos quedan fuera por segunda ocasión consecutiva de la Copa del Mundo así es Durán un resultado que también sorprende porque recordemos que esta azurra venía de ganar la Eurocopa en la última edición mientras en la Conmebol también hubo varios resultados interesantes Chile está al borde de la eliminación Ecuador Uruguay Brasil y Argentina ya tienen su boleto asegurado si exactamente Andy en Sudamérica prácticamente ya todo decidido ayer lograron su clasificación Ecuador y Uruguay Ecuador regresa a una Copa del Mundo de Fútbol después de haber estado ausente en Rusia vuelven a estar los del medio del mundo presentes en la cita de Qatar y bueno Uruguay que se mantiene asistiendo como ha sucedido en las últimas ediciones falta por definirse la repesca hay tres equipos que están aspirando a ella que son los casos de Perú Colombia y Chile las mayores posibilidades las tiene el equipo peruano que va a recibir a Paraguay el próximo martes Paraguay que ya está eliminado y bueno Perú como local debe lograr un resultado favorable frente a Paraguay que le daría ya la clasificación a la repesca porque ya de manera directa ni Perú ni Colombia ni Chile ninguno de los tres tienen posibilidades de clasificar directamente pero bueno tendrían la opción de ir al repechaje con un equipo de Asia es con el que se estaría eliminando en este caso el representante de Sudamérica Colombia va a estar jugando en la última fecha con Venezuela también es un rival asequible para los colombianos pero Colombia depende de que Perú no derrote a Paraguay ahí es donde está el detalle porque Perú tiene 21 puntos y Colombia tiene 20 y Chile la tiene más difícil con 19 unidades los chilenos están obligados a ganarle a Uruguay que ya está clasificado van a jugar en casa frente a los charrugas pero tienen que esperar porque Perú y Colombia no consiguen ganar sus partidos o sea que es el panorama que hay yo creo que Perú en definitiva que clasificó de manera directa al mundial anterior va a tener el derecho de ir al repechaje en esta oportunidad en CONCACAF no hay nada decidido todavía Canadá perdió su invicto en la jornada de ayer al perder frente al equipo de Costa Rica Panamá no pudo alcanzar la victoria en esta fecha y bueno Costa Rica ahora está en una situación muy favorable con 19 puntos pasó al cuarto lugar ahora mismo es el equipo que está aspirando a ir al repechaje frente al representante de Oceanía en CONCACAF hay que recordar que quedan dos jornadas se juega este domingo y después el miércoles ya para concluir o sea que todavía quedan 6 puntos en juego los canadienses siguen teniéndolas todas consigo para lograr su boleto de hecho con un empate el próximo domingo frente a Jamaica Canadá asegura su regreso a las copas del mundo después de una larga ausencia es el panorama que tenemos en las eliminatorias mundialistas de fútbol Andy un tema que seguramente será recurrente también la próxima semana aquí en el Noveno Ines sobre todo porque el viernes de la próxima semana les recuerdo a los amigos que están con nosotros será el sorteo en Qatar de los grupos para el próximo mundial yo me despido entonces hasta la próxima semana buen fin de semana para todos muchas gracias Durán por tonal exige esta noche muy buen fin de semana también para ti nosotros vamos ahora a nuestra segunda pausa y al regreso continuamos en el ámbito internacional en el ámbito internacional en el ámbito internacional ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!